Lo que arrancamos en el living, primero dándole la bienvenida a nuestro compañero Facu Kaila que se suma con todos los deportes y con los chicos, los campeones, los recibimos con un fuerte aplauso Capitán y su Capitán de Tejue, estamos con la vicepresidenta Julián Martín que vienen de coronarse campeones del rugby mendocino Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Y bueno, felicitaciones Muchas gracias, gracias por la invitación De festejo todavía Tienen carita de sueño, tienen de un fin de semana intenso, caravana, festejo Hasta el domingo, hasta el domingo Hasta el domingo estuvieron festejados como corresponde, te digo No, creo que festejan hasta el domingo Hasta el domingo van a seguir festejados, está muy bien A pedido de los entrenadores Está perfecto, a pedido de los entrenadores y de todo el club me imagino Por supuesto, primera vez Que deben estar felices con este primer campeonato, ¿es así? Así es, primer campeonato en 49 años 49 años de historia tiene el club Y ustedes son los encargados de darle esa primera estrellita, ¿no? Y lo importante es que deben ser amaristas en una final que es como un ícono dentro del rugby mendocino Campeones históricos Bueno, Tecue presente y presentando lo que viene a futuro como uno de los clubes que en la provincia van a pisar Sí, sí, por ahí eran uno de los favoritos al título de ellos Y nosotros nos hicimos presente sin tanta experiencia y más que nada con ganas y hambre Que es lo que nos destacó este año En los últimos torneos, ¿cómo les había ido? ¿Y cuál fue el diferencial? Como para ahora decir, vamos a salir primeros Y nosotros veníamos de un par de años, hace un par de años complicados, peleando el descenso Después de la pandemia se empezó a crear un grupo muy lindo Y creo que este año lo que nos destacó fue la convicción Era un grupo que estaba muy convencido de lo que quería Se lo propusieron Una propuesta de algunos jugadores que no venían por ahí del lado nuestro Sino de otro de los chicos Che, ¿por qué no soñar? Y nosotros tomamos la aposta y dijimos, bueno, vamos Claro, chicos, porque ustedes meten una primera fase en donde salen primeros también Y no contentos con eso, siguieron avanzando Semifinales Liceo, final Maristas Es decir, a los que vienen dando el primero, segundo, todos los años Ustedes los dejaron en el camino Eso habla del trabajo en equipo Así es, así es Sí, fue un año largo, bastante duro Nosotros perdimos el primer partido del torneo Y el último En el medio ganamos 12 partidos seguidos Que eso nos posicionó también con otra energía, ¿no? Impresionante ¿Y ustedes, desde chicos, juegan en el club? ¿Cómo empezaron su carrera dentro de lo que es el deporte del rugby? Eh, yo jugaba al fútbol Ajá De no creer Así que, nada, a los 6 años me dijeron, si este deporte no es para vos Sos pataduras Claro, pegas una Vení a probarte el club Fui a los 5 años, 6, empecé Y de ahí, de corrido hasta hoy, nunca aparezco Bueno, de los 5 años hasta ahora es toda una vida en el deporte, claro Sí, sí, yo también Desde los 5 años, hace 26 años que estoy en el club Y muy contento Impresionante Bueno, o sea, es lo que tiene el rugby, ¿no? De que todos, quizás, empezaron de muy chiquitos Y se forman más allá de un grupo de amigos o una familia Ustedes comparten todo con el equipo, ¿no? Así es, sí, justamente ayer Este, fuimos al club Y estuvimos ahí con los infantiles Con los más chiquitos del club Sacándonos algunas fotos Son una celebridad Eso está buenísimo Porque ustedes entrenen y tengan la posibilidad Los más pequeños Los ven como sus ídolos De acercarse Y, ¿por qué no? El día de mañana se suman al plantel profesional con ustedes Claro, y verlos salir campeones Los chicos también incentivan muchísimo Lo que son las inferiores Y dicen, ah, mira Si ellos pudieron Bueno, vamos todos para adelante Y es muy bonito lo que se genera A nivel club Sin dudas Chicos, este título que ganaron ahora ¿Los habilita a jugar algún título a nivel nacional? ¿Alguna competencia? Sí, al haber salido campeones de Mendoza Jugamos el torneo del interior A Y, bueno, son cuatro zonas de cuatro equipos Juegan campeones y segundos de todo el interior O sea, que se viene un año de viajes ahora Porque si era otra provincia Se encontraba con otros equipos Con los mejores clubes Ahora arranca la parte más linda para nosotros Nosotros históricamente Más allá de no haber salido campeones Hemos clasificado esos torneos Y siempre ha sido torneos que nos han gustado jugar mucho y viajar ¿Han salido dos veces sus campeones? Dos veces sus clubes Ah, bueno, muy bien Tres veces Tres veces, claro Y una campeona ahora Perfecto Hay que llegar a una final Y no solamente es ganarla ¿Y esto qué fue? ¿El torneo apertura vendría siendo? Sí, no En Mendoza hay un solo torneo Ah, un solo torneo En el rugby hay un solo torneo oficial O sea, el 2022 ya fue de ustedes Exacto No es que ahora tienen que cerrar el año Manteniendo ese título Exactamente Bien, buenísimo Espectacular Chicos, ¿cómo se motivan al haber sido campeón Tienen el torneo del interior? Pero ¿cómo logran subir la vara Para el año que viene Encarar un top 8 En donde han sido campeón Y mantener esa motivación? No, yo creo que A pesar de haber sido campeones Queda un largo recorrido Es el primero Queda un montón de cosas por mejorar Y nos va a servir ahora El torneo del interior Para mostrar nuestras armas Y hacernos un poco más fuerte Terminar de corregir cosas Que si bien salimos campeón Pero salieron No del todo bien en la final Siempre que tenemos a chicos Que juegan al rugby Acá en el programa Es inevitable preguntarles Sobre esta polémica Que hay en torno del deporte Y que algunos lo miran Con malos ojos No decir Es un deporte violento Con algunos episodios Que se han dado últimamente ¿No? ¿Ustedes cómo lo ven En ese sentido? Y cómo luchan por ahí Por educar a las inferiores A los chicos más chiquitos Para inculcarles Esos valores de respeto De tener conducta deportiva ¿No? Porque es un deporte Que los prepara Para ser muy fuertes Y a veces Eso es mal usado ¿No? En otros ámbitos Y fuera de la cancha Sí, así es Puntualmente en ese tema Nosotros no corremos la mirada Y no hacemos ojo ciego A todas estas situaciones Que han pasado Y lo tomamos Como un desafío Muy grande Para el club Sobre todo Que creo que La unión de rugby Cuyo también debería hacerlo Y todos los clubes Creo que también Lo hacen un poco Tener estas instancias De charla Sí, sí, sí Tienen que haber espacios Donde se hablen Todos estos temas Y tratar de que Por ahí también Un poco estigmatizados Estamos los rugby Rugby es automáticamente Golpeadores Automáticamente violentos Y si bien Hay gente que sí Hay violentos en el rugby Pero la mayoría De la gente del rugby No es violenta Y es gente De respeto De valores Y gente que Quiere 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 Se viene viendo De hecho chicos Cuando hacemos acá Los lunes el resumen Por ahí mostramos El top 8 Que es un deporte De mucho contacto físico Hay roces Se puede picar en el partido Pero rápidamente He visto que en los últimos partidos Los mismos compañeros Los separan Y me dicen Bueno listo No iniciemos Una gresca acá No quedemos mal Y bajan el ejemplo A las inferiores directo Desde la primera Sí, por supuesto Eso está buenísimo Sí, sí, por supuesto Educar con el ejemplo Nosotros lo hemos hablado mucho Y creemos que es lo más importante Sí, lo más Cosas que pasan dentro de la cancha Quedan ahí Y es más Nosotros tenemos muchos amigos En otros clubes Cosa que Que es muy normal En el rugby Y apenas termina el partido Lo primero que hacemos Es saludar Por supuesto Está buenísimo Y ustedes como capitanes Está bueno que bajen esa línea Tremenda copa Sí, la copa está acá en medio Esta también ha estado de caravana Los chicos dicen Hoy le tocó service Pasarle un trapito Porque anduvo de festejo también Y anduvo de festejo Qué lindo ¿Y esta copa dónde queda? ¿Allí en las oficinas del club? ¿Dónde piensan colocarla? En la cantina En la cantina Ya tenemos la vitrina preparada Para poner en la cantina Excelente Bueno, el aplauso Para los chicos Más que merecido Este torneo para Tecue Saludo a toda la división Que seguramente Están acompañando Ahí del otro lado Entrenadores Y a quién más Sumamos en el saludo Que no se puedan olvidar Sí, a todo A la familia A toda la familia Y sobre todo A la hinchada Que el domingo Estuvo presente Implacable Y nos acompañó Todo el año Pero 6.000 personas En cancha de maristas Final de visitantes También Ah, final de visitantes Claro Qué copado Eso también Tiene un sabor Qué divertido Qué lindo Bueno chicos Felicitaciones Y ojalá Bueno Sigan los éxitos Para todo el club de Tecueva Esperemos que sigan los éxitos Muchas gracias por estar aquí Gracias